En 2011, la AECID fue acreditada para implementar fondos de la Unión Europea bajo la modalidad de cooperación delegada. Esto ha permitido a la AECID trabajar conjuntamente con la Unión Europea como socio estratégico, aumentando el impacto de una gran cantidad de proyectos, repartidos en un total de 37 países de América Latina y África, entre proyectos nacionales y regionales. La Unión Europea delega a la AECID fondos procedentes de sus diferentes instrumentos, mediante los cuales la AECID implementa, junto con fondos propios, proyectos que abarcan diferentes temáticas y sectores, haciendo de la cooperación delegada un instrumento clave para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Como ejemplo, en 2012, el Gobierno de Nicaragua diseñó el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, PISAS. Diferentes organismos financieros y de cooperación internacional, entre ellos AECID y la Unión Europea, se unieron para apoyar esta estrategia del Gobierno. Se mejoró y amplió el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y el tratamiento de aguas residuales en áreas urbanas y rurales, permitiendo una gestión de calidad, eficiente y sostenible, además de garantizar el derecho humano al agua potable y el saneamiento. El proyecto Yelitare pretende mejorar la respuesta social a las reiteradas crisis alimentarias en Senegal, mediante un mejor acceso a la tierra, al agua, a una alimentación variada y a los servicios básicos de salud. Desde 2016, se están acondicionando 100 hectáreas para albergar dos grandes parcelas, para el cultivo de cereales en época seca y arroz en época de lluvias, un almacén y 10 huertos para reforzar la seguridad alimentaria. Se financiarán las semillas y abonos de la primera campaña agrícola y se reservarán parcelas para los 50 hogares con mayor tasa de malnutrición. También se construirán cuatro unidades pastorales, auténticos polos de desarrollo local y puntos de acceso al agua potable para el ganado y la población. En 2019, se prevé que el proyecto haya mejorado las condiciones de vida de unas 300.000 personas. ¡Gracias!